No sé si saben quién es Amarna Miller, supongo que la mayor parte de gente que sea de España la conocerá, pero es una... ¿cómo la podríamos definir hoy en día? Como una figura pública que es conocida porque fue... No sé si sigue haciendo Amarna Miller ahora mismo. Creo que no, creo que se dejó el Nopor. A mí también me parece que no que lo dejó. Bueno, era actriz Nopor y por eso es conocida principalmente. Y además, desde siempre, incluso antes de dejar el Nopor, no como alguna de estas que están surgiendo ahora, Plasmía, Califa o algo así, siempre se identificó como feminista y es una feminista pro derechos sexuales, etc. ¿Qué pasa? Amarna Miller, durante una época, no sé si se acuerdan que lo comentábamos el otro día, el anterior Furia, hubo una época pequeñita que hubiera sido en torno a... Es decir, 2014 y 2017, ponele, dentro del feminismo estaba más de moda el feminismo pro-swork que el abolicionismo. Y en esa época, Amarna Miller se había convertido en España en una buena referente del feminismo. Todo el mundo conocía a Amarna Miller, Amarna Miller siempre tenía algo que decir. La gente conocía a Amarna Miller y sabía que era lo que defendía. Pues bien, ahora actualmente Amarna Miller fue entrevistada por Gabriel Rufián, que tiene su programita de entrevistas que se llama La Fábrica, no sé si se acuerdan que estuvo Cindy Taganashi, donde también dijo una serie de barbaridades. Y Amarna Miller contó en esta entrevista con Gabriel Rufián, bien amiguísimo del gobierno, que está denunciando al Ministerio de Igualdad. Amarna Miller versus el Ministerio de Igualdad. Y creo que era Miguel Colomo en Twitter que lo decía, que decía, va a llegar a un punto donde tengan que hacer una asociación de afectados por el Ministerio de Igualdad. Que estén las chicas estas del cartel del verano nuestro, a las que incluyeron su permiso y les modificaron el cuerpo. Que esté Amarna Miller, que esté Rafa Marcos, que lo trataron de... Irene Montero lo trató de... Que todos esos se junten y hagan una asociación anti-Ministerio de Igualdad. Y quien nos lo cuenta esta vez es Raj Redlich, que no sé si lo conocen, pero es un excelente activista por los derechos de las trabajadoras y trabajadores en la Igualdad. Que además es trabajadora en la Igualdad, su novia es trabajadora en la Igualdad. Y nos cuenta esto. Voy a poner el vídeo, si les parece. Y mira, sin ir más lejos, me gustaría compartir contigo algo que no he contado todavía públicamente, la verdad, va a ser la primera vez que lo cuente. Así que toma, exclusiva. Bueno, muchas gracias. Y es... Bueno, estoy emprendiendo medidas legales contra el Ministerio de Igualdad porque... Ay, de verdad. Es que, madre mía. Me empezaron a llegar mensajes de seguidores de que tenía que ir a la estación de Atocha, que había una exposición en la que se hablaba de mí y que, bueno, pues que fuese allí para verla. Llegaba yo además de un viaje, llegué a la exposición y por el Día Mundial, contra la trata de mujeres y niños, habían hecho una exposición en la cual había diferentes obras, ¿no? Pues fotografías, unos maniquíes como con extractos de texto pegados, tal. En el suelo había un rollo de papel, ¿no? Como con extractos como de entrevistas, muchas afirmaciones tirado por el suelo y entre aquellas afirmaciones estaba mi nombre, o sea, Marna, y luego todo el rato las iniciales AM, 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 diciendo cosas como que yo estoy a favor de la persona y la violencia, diciendo que hago flaco a favor del feminismo. Bueno... ¿De quién era la exposición? Pues una autora, una artista, ha creado una exposición que está patrocinada por el Ministerio de Igualdad, o sea, que vaya, que el Ministerio de Igualdad en algún momento ha visto esta expo y la ha aprobado, ha dicho, sí, esto está correcto. Y, bueno, pues lógicamente lo he llevado a mis abogados y estamos ahora mismo emprendiendo acciones contra ello. ¿Se han puesto en contacto contigo? ¿Te han dicho algo? No, por ahora no. ¿Tú tampoco dijiste no...? Por ahora no lo he hecho público porque la verdad es que no sabía muy bien cómo... Pues cómo enfocarlo, ¿no? Claro, claro. Porque es una cosa gorda y un poco así como de la nada, ¿no? Yo estoy haciendo mis cosas, ¿no? Viajando por el mundo, no sé, haciendo otras muchas cosas y de repente me encuentro con esta situación y pues obviamente llamé a mi representante, abogados, bueno... Y en eso sí estamos. Y pues la justicia dirá... Yo no sabía el motivo de la denuncia. Me había enterado que iba a denunciar, pero no sabía eso. Qué cara, ¿no? Muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque es lo que dice ella, no es que esta artista X unilateralmente decidió incluirla en su obra. O sea, lo cual sería bueno... A ver, le puede molestar, puede ser incómodo, pero al fin y al cabo puede ser legítimo también. El tema es que lo ha revisado y financiado el Ministerio de Igualdad. En el mejor de los casos también habla mal del Ministerio de Igualdad porque lo mejor que puede alegar el Ministerio de Igualdad ahora mismo es ¡Ay, no lo vimos! ¡Sorry! Lo cual le estaría implicando que están financiando cosas que ni siquiera chequean. Sí, pero la forma sí que me parece serio y no creo que fuera legítimo aún en condiciones normales porque sería una difamación. Una difamación pública le están acusando de ser partícipe de la pedo. O sea... Es una declaración heavy. Pero ahí el problema solo lo tendría con el artista, a lo que voy. Claro. En este caso se involucra el Ministerio de Igualdad. Lo mismo pasa con la campaña esta del Verano es Nuestro. O sea, si esta campaña la hubiera hecho la agencia de publicidad unilateralmente por su cuenta, solo se podría dirigir la culpa contra esa agencia de publicidad. Pero es que fue contratada por el Ministerio de Igualdad y ahí está el problema mayor. Un artista había hecho una exposición con diferentes maniquíes y textos. Se llamaba Mercado Canalla por el 23 de septiembre. Amarna no tiene solidaridad. Defiende la... Decidimos entender medidas legales al respecto. Acá hay un audio, o sea, una story, se ve, o un rail donde se explica mejor el tema. Una artista había hecho una exhibición con diferentes cosas, unos maniquíes, unos textos. Y efectivamente, bueno, la exposición se llamaba Mercado Canalla. Lo estoy leyendo, que tengo aquí la foto. Y era por el 23 de septiembre, que es el Día Internacional de la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Entonces, bueno, en esta exposición, que está hecha con la colaboración del Ministerio de Igualdad, Nos Queremos Vivas y ADIF, pues había una parte de estas instalaciones artísticas, en las cuales hay un rollo de papel en el suelo, con diferentes frases, diferentes declaraciones. Y entre estas declaraciones estaba lo siguiente. Dice, menciona mi nombre. Amarna no tiene solidaridad con la gente, pretende que cambiemos nuestra visión sobre el pueblo solo por cómo le va a ella de bien. Luego, por cierto, ahí el texto sigue y aparecen más frases en las que se mencionan las iniciales AM, ¿vale? Hay bastantes, pero bueno, os voy a leer algunas. AM es una chica que sabe lo que es el feminismo y lo defiende, pero AM no sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violencia. Y es como la excusa perfecta para los hombres y los hombres. Continuamos. AM usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotear colectivo. Lo que dice AM se han inculcado de pequeña. Bueno, y sigue, AM, AM, AM. Bueno, yo cuando vi esto, pues como podéis, como seguro comprendéis, hablé con unos abogados y decidimos emprender medidas legales al respecto. Entonces, pues bueno, ahora mismo estamos en ese proceso. La justicia dirá. Y esto fue lo que hice público en el programa de Rufián, que se publicó ayer. Dice, Mercado Canalla es una obra de PIVIFO, Pilar V de Foronda. Esta señora. Artista, escultora y feminista. Gente de igualdad y gestora cultural. Desde la tesis escribo más de lo que quiero. La pluma manda más que yo. Y era cutre de... Sinceramente. Sí. No sabes cuánto me ha costado. ¿Pero qué haces esto? Pues sí, es que es cutrísimo. La cosa más fea de esto en mi vida. A hacer, a hacer reflexiones sobre la protección. No, cariño. Tú no estás reflexionando la mierda. Tú estás diciendo que quieres que la prohíban porque te sale... O sea, básicamente eso. Básicamente. Ahí en la estación de Atocha. Pobrecitas que oprimidas. Nadie les da espacio. Pobre. Ay, mira a este pobre hombre. Ay, Dios mío. No te rebajes tanto, de verdad. Págate un profesional y lo va a intentar. El poco está el placer de la mujer. ¿Por qué no puedes usar el cuerpo a ángel del dinero? Mía, cariño. No, pobrecitos. Hay muchas mejores maneras. En lugar de ponerte en contra de las profesionales, contrátate una. Si es que lo va a tener más fácil así. Pero pobrecitos. Porque quiero. Esto me toca, ¿eh? Además, ¿por qué puedes usar mi cuerpo a cambio de dinero? No, no, no. Es que el tuyo, si vos no querés que nadie lo use, entre un montón de comillas, nadie lo usa, entre un montón de comillas. No, es que no sos vos la que está impidiendo que otros hagan con su cuerpo o lo que se le salga del... Nunca mejor dicho. A mí este tema pone una mala leche, porque ya te digo, me toca demasiado de cerca. Entonces, ¡oh! Me callo, me callo. Me voy a caer. Habla, habla, habla. Si quieres, lo pongo de fondo esto. Es tremendo, es tremendo. Mira, si yo estuviese ahí, es que se lo dejaría bien claro. Yo no me puedo callar después de ver eso. Es que no puedo. Si yo paso por allí, aun si llego tarde a un sitio, para mí llega tarde es pecado, ¿sabes? Yo les tengo que decir algo. Lo que sea, por algo les tengo que decir. Y no suave, ya te digo. ¿Tú te acuerdas la entrevista? Sí, sí. ¿Cuál de todas? Cuando estuvimos en lo de Stop Abolición, que viene una tía de no sé qué medio. ¡Ah, sí, Dios! ¡Qué maravilla! Y me hizo una entrevista, y se ve que quería venir a pillar. Quería decir, pues, que los hombres estábamos mejor, que las mujeres, ¿no? Diciendo, ya, pero es que las mujeres normalmente suelen venir con... Y yo, pero si yo quiero un... Lo que pasa es que no lo encuentro. Nadie quiere ninguno que sea hombre. Nadie quiere... ¿Quiere a su misión? Ya te digo. Y se quedó flipando. Alguna burrada de ese tipo le diría. Es que... Dice, tú no puedes usar mi cuerpo, no sé qué. Es que yo quiero que usen mi cuerpo, que lo usen más. Pero... Joder, no tengo la alcance. Más, no menos, más. Y ojo a este maniquí que tiene en la boca un cosa que dice sociedad pareciera y abajo en el cuello patriarcal. Y te dice en el pecho la prostitución fue tu elección y una espada clavada en el pecho dibujada. Qué triste. Pero esto es horrible. Podría ser cruel. ¿Y este señor? ¿Y este señor? Podría ser muy cruel, pero gran parte de las que hay allí es que ni pagando de ella. ¿Sabes? Y la gente... Ay, Dios mío. Qué triste esto. Ya te dije. Qué horror, qué horror, qué horror, qué cringe. Y bueno, claro, y acá te empieza Raj, lo que empieza a hacer es como contextualizar las frases que incluyó esta artista, ¿no? Que dice, me gustaría decirle, pero qué tanta eres que estás repitiendo el discurso de tu opresor. Pero yo sé que el patriarcado nos educa a todas y ella defiende lo que piensa porque no ha visto la luz. A ver, ¿y esto qué es? Iba por la calle y unos abuelos autogenarios ya que yo no soy una jovencita y según me adelanté uno de ellos dijo, ¿has visto qué mula? ¿Te imaginas echando un polvo con ella? Es una vivencia que ellos no tienen que soportar y nosotros no soportamos toda la vida. ¿Te imaginas echando un polvo con ella en la cama? Y yo me volví y me asco que está. No entiendo esto. Supuestamente lo está diciendo la vieja. Señora, a ti no te han dicho ese piruco en tu vida. Por favor, sea honesta. Es que no se lo quiere nadie, de verdad. Pero no entiendo qué es lo que está, o sea, a ver, porque las frases, esto es una de las cosas que pusieron sobre ella en el cartel. Ahí, a ver. No sé si es que lo que están tratando de mostrar es que estas declaraciones no las dijo ella sino una persona con la que ella estaba sentada o algo así. No lo sé. No sé. La verdad es que no entiendo esto. Pero bueno, en fin, que se suma una nueva enemiga más feminista al Ministerio de Igualdad que ahora mismo las está demandando. Maravilloso. Aplausos a Marna. La felicito. Particularmente la felicito. A Marna yo no la veo tan feminista, o sea, no he visto casi nada de ella, muy poco. Yo puse algunas frases feministas suyas y no decía nada loco, o sea, no creo que estuviese como muy afianzada al Ministerio de Igualdad. Es una radical, no. No, ¿verdad? Creo. He visto muy poco y a lo mejor ha dicho una burrada rollo en Ana Álvarez y la estoy defendiendo aquí. No la defiendo. No, no, no. Pero eso tampoco he leído barbarie sobre su boca. Sí que sé que es feminista porque sí que he escuchado cosas suyas en torno a eso, específicamente relativo al mercado social, etcétera, pero no es una radical tipo Irán Subalera. No. O por lo menos no tiene pinta de primera. Pues nada, eso ha sido todo. No, tampoco tengo mucho más que comentar, pero quería informarte que esto estaba pasando porque siempre que el Ministerio de Igualdad recibe una denuncia para mí es una buena noticia. Tenía mica, ¿eh? Más mica de lo que parecía la noticia. Sí, viste. Es que es una barbaridad de lo que le acusaron. Sí, sí, una barbaridad tremenda. Yo no sabía que había pasado eso, ¿eh? Te lo juro. No tenía ni idea. Y ahí nos recordamos las palabras de Ángela Rodríguez Pan de hace un rato en este mismo directo y que están para las prioridades ellas, no para financiar sus prioridades donde acusan de barbaridades a otras mujeres. Yo la verdad es que no estoy tan al tanto de a Marja Miller y sus acciones políticas y no sabía si había pedido o no el voto a Podemos, pero si lo pidió, si eso en efecto es así, ojalá aprenda. Sí, así aprende la elección. Pero bueno, no lo sé. Yo las veces que he visto hablar de feminismo siempre ha sido muy relacionado con el trabajo sexual y por eso a lo mejor no me ha parecido tan descabellado, pero igual luego es súper idiota, es que no lo sé. Claro, a lo mejor en otras cosas. En fin. Gracias por ver el video.